Los Olvidados es una película de 1950 dirigida por el aclamado director español Luis Muñuel. La historia se centra en el reflejo de uno de los barrios más pobres de la Ciudad de México, teniendo como protagonistas al futuro de la humanidad, los niños. Jaibo, interpretado por Roberto Cobo, es un adolescente que se escapa de la correccional para encontrarse con Pedro y buscar a Julián, del que sospecha como delator. Una de las primeras escenas que nos atrapan para no despegar la tensión de la película es justamente la del asesinato de Julián a manos del Jaibo. El trasfondo de la historia se complementa de la cruel realidad en la que la sociedad busca la manera de sobrevivir y de salir adelante ante un gobierno que los ignoraba. El día de hoy en Sprook Films te presentamos 13 datos curiosos de una de las obras maestras del gran director Luis Muñuel. La película se filmó en 21 días, del 6 de febrero al 9 de marzo de 1950. Con un presupuesto que no llegaba ni a los 400 mil pesos de ese entonces, Luis Muñuel ganó 2 mil dólares por dirigir la película y no tuvo derecho a ningún porcentaje de las ganancias. El título de la película originalmente fue La manzana podrida. Era un melodrama que narraba la historia de un niño que vendía billetes de lotería y a la larga se transformó en una ardua investigación de campo sobre la niñez y juventud en el contexto de la miseria urbana de aquellos años. El estreno se dio el 9 de diciembre de 1950, pero la historia de la película incomodó tanto al gobierno, a la prensa y a la clase alta de ese entonces, que fue retirada de la cartelera tres días después. Incluso se dice que algunos cines fueron vandalizados por los asistentes el día del estreno. Dentro de Los Incomodados también hubo personas de la misma producción. Una maquillista renunció cuando filmaban la escena en la que la madre de Pedro le negaba la comida. Pedro de Urdimalas, actor, libretista y compositor mexicano, popular por haber compuesto Amorcito Corazón, canción famosísima por Nosotros los Pobres, participó como dialoguista de la película, pero prefirió renunciar a su crédito pues no quería ver su nombre involucrado en un proyecto que denigraba a la patria. El mismo icónico director de fotografía, Gabriel Figueroa, discutía con Luis Buñuel al expresarle lo innecesario que era filmar ciertos fondos que se le indicaban. Los Olvidados cuenta con dos finales. El original narra la muerte del personaje de Pedro a manos del Jaibo, mientras que el final alterno, el cual Luis Buñuel fue obligado a filmar por lo duro del primer final, narra la muerte del Jaibo a manos de Pedro y el regreso de éste al orfanato. Está de más decir que Buñuel estaba muy molesto por esta decisión. Además de estos finales, se encontraron a lo largo de los años al menos cinco tomas más que no se proyectaron originalmente. Una de ellas, el Jaibo seduce a la madre de su amigo Pedro. El secretario del sindicato de actores en el año en que se rodó Los Olvidados era Jorge Negrete. Tan molesto estaba por el proyecto que llegó a comentar que si hubiera estado en México al momento de su rodaje y no de gira artística, hubiera hecho hasta lo imposible por prohibir su filmación. Octavio Paz escribió un ensayo sobre la película. En resumen la describió como la perfecta muestra de una realidad difícil de soportar. La película fue parte de la selección oficial en el Festival de Cine de Canes de 1951. Luis Buñuel ganó el premio como Mejor Director ESEAN. Cuando Luis Buñuel ganó el premio de Mejor Director en Canes, la película fue valorada en México. Después de haber sido tan despreciada, en 1951 ganó 11 premios de 13 nominaciones que tuvo en Los Ariel, incluyendo el de Mejor Película y el de Mejor Dirección. En España se publicaba una revista con el nombre Los Olvidados, encabezada por Jacob Santana y Patricia Álvarez de Miranda y era claramente un homenaje a la película mexicana. Si bien se publicaron pocos números, la revista pretendía rememorar a los cineastas olvidados por el público cinematográfico. Luis Buñuel y los guionistas Luis Alcoriza y Pedro de Urdimalas llegaron a ser acusados de plagio. Morelia Guerrero, hija del periodista y escritor mexicano Jesús R. Guerrero, comentó que ninguno de los tres pidieron permiso para basar la película en el trabajo de su padre, pero Luis Buñuel nunca se molestó en dar declaración alguna sobre esta acusación. Los Olvidados fue nombrada por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad en el 2013. Hasta ese momento solo estaba incluida Metrópolis de First Land. Y eso fue todo por hoy amigos, dale like si te gustó este video, no se olviden de suscribirse al canal, compartirlo y seguirnos en las redes sociales. Activa también las notificaciones para no perderte de nuevas entregas, mientras tanto nosotros nos estamos viendo en el estreno del próximo video. ¡Gracias!